A ver, seguramente se va a cortar El baño de chicas ¿Qué habrá acá? No hay ni una chica ¿Sabes cómo son los baños de chicas? ¡Ahhh! ¿Qué es esto? Ah, no, mira este gimnasio Mira este baño de hombres Ni no ni no, voy a mirar acá Acompáñenme, voy a hacer pis, chao Voy a hacer pis